¿Qué es la cárcel de Bariloche? Sí, es empezar a tomar algunas decisiones de fondo para una política de seguridad y para una política penitenciaria que tiene una deuda, yo diría, de décadas. La cárcel de Bariloche es de principios del siglo pasado, digamos. Era un asilo de ancianos de 1920. Entonces, no puede resistir las condiciones que hoy tiene. Nuestro gobierno planteó muy claramente, al principio inclusive, ya del año pasado, la necesidad de poder tener mejores edificios y construir una cárcel nueva. Bueno, por fin hoy hemos podido expropiar unas tierras que son aptas, una zona apta en Bariloche, y se va a impulsar un proyecto de establecimiento modelo que va a incluir especialmente espacios para educación, espacios para talleres de trabajo, espacios para recreación. Y hoy el hecho de tener esas tierras nos permiten salir a gestionar los fondos que necesitamos para la construcción. ¿Dónde se ubican los terrenos? ¿Es el lugar de la expropiación, el predio para esta nueva cárcel en Bariloche? Bueno, es por fuera de la circunvalación. Esto era una necesidad importante porque así lo determina además el diseño urbanístico de Bariloche. Así que estamos perfectamente en condiciones de tomar este terreno para los fines que están planteados.